Tenemos que ganar, tenemos que ganar Este min sueñas Si, si se puede, si se puede ¿Viste lo que pasó en esta? Tu dijiste, Anuma o Amores No son vos Es que No sabía que eran los dos ¿Te pasas? ¿Avisame? ¿Y ahora si es, este, intencional No ir con vos? Ok Ahora si creo que tienen sus nombrecitos cada quien Ahora si lo vas a hacer bien No te vas a aventar diciendo Ah, son vos Y de repente te mueres Ah, son vos Carlitos de 5 años Toma todos los de su casa Puta mano Oye, ¿y si te mueves tú? Ah, estaba comprando Te tardaste mucho Ven aquí Oh, sopamos como los dioses Oh, mira, eso Oh, se pone sobre su espada Pero tiene alas Así que qué chiste es ese ¿Se han venido dosis? ¿Pusiste sentinelda? ¿Sentinelda? Ah, no, déjame pongo Oh, por ojo Ah, lo puse yo Hola, acá De hecho, debería ponerlo aquí De jungla De jungla Esa le clandigo ¿Ahí? Póngale donde las indiqué Ya ni modo, ya nos los gastamos Vale, voy yo No, de hecho ya lo tienes ahorita, ¿o sí? Eh, no No No, 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 no 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 Estoy sana Ay, Evelyn, sabía que vendió hacia acá Caldita Yo solo puedo curarte porque no tengo otra habilidad Ay, ay, ay 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 Ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si era PBT No 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 no, la buscada Si era PBT Es tan estupidoso Ya lo perdí Ha muerto un enemigo Ah PBT PBT Ten cuidado ten cuidado, no salgas tanto de la torre A la batalla Tengo miedo Tengo miedo Ya voy, ya voy Hace mucho que deje de esperarte Hace mucho que deje de esperarte No 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 Se muere, se muere Se murió Ay me la contaron No Ojo por ojo Ok, eso no es normal Ten cuidado, no es de duelo No Esta debe ser el mínimo Cerca de estar en plata ahora No 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 No, no, si puedo, si puedo Puedo defender, atacar, no? Jejeje Necesito relajarte What? Qué es eso? Necesito relajarte? Si Debe venir si No Nééééééééééééééééééééééééééé posición Ici hay dónde Están Necesit ¿No? Tenemos cuidado con la Evelyn Cuando se empezaa Como formara un corazón arriba de ustedes Pónganse atrás de los minions, o trate de hacer lo más atrás posible Les voy a tratar de meter un stun o algo así Ok, creo que ya dejó de dar la razón, muerde El siguiente No manos asumen tanto Ahorita me regreso No tengo mana No tengo mana No tengo mana No Si No se puede Si puede Si puede Si puede Si puede Si puede No 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 ¡Puede! Pero vete de ahí si no te va a matar Si A ver, espérame El siguiente Voy, 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 voy a ayudar No olvídalo Mejor me voy El colegas no lo pierdo El colegas no lo pierdo Jaja, así está bien Ten cuidado que Uh Si acabe Ha llegado Si 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 Escóndete aquí Escóndete aquí Escóndete aquí Escóndete aquí Escóndete aquí Ten cuidado, los van a ganar ustedes Mejor váyanse por atrás Quédate aquí, quédate aquí Si, vente Asegura hoy Si, ¿No estás viendo? No No por nada les hice el escurridizo ¿No? No No me he terminado el mapa ¡Oh, bueno! Tu personaje estunea, ¿verdad? ¿Qué? Se pone las trampas, ¿eh? ¿Qué? Corre, 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 corre Oh, te puse la curación a ti, ni modo Gracias igual Ah Voy, 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 voy Espérate, espérate Eso, vientos Para, para atrás Sí, pues ya sabía que estaba en un paro Eso es la... La intenta ¡Ah, te cuido! ¡Uh! ¿Quién? No, ya no era el camino ¿Quieres conocer a un nuevo amigo que se llama El Heraldo? No Nos va a ayudar, mira Te lo presento ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Hola, Heraldo! ¡Oh, llegándolo al Heraldo! Jajaja Mira cómo va a derribar esta torre, papu Déjalo solo No creo, casi se muere, jajajaja Y tú vas también, te vas a morir, crésteme Aquí estaré, tío Creo que exageré con matar el gen Bueno, esta se ve por vetedora, se ve que la ganamos Se ve papayboss Eso decimos siempre y siempre perdemos ¿Y por culpa de quién? Del que creyó que eran bots Pensé que iba a decir el que no aviso que eran bots, pero también está bien Jajajaja También esto es pas... No, yo no puedo colgar eso ¿Listo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Wifate, homie! ¡Wifate! ¡Jalaté, homie! ¡Jalaté, homie! ¡Vamos! ¡Nos van a enfocar! ¡Corre! ¡Corre, corre! Se ve que han entrado nuevo para correr Es nuestra habilidad No, 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 no se lo pongas Ya, ya, zafo, zafo Necesitamos matar a esos bots Dame chance de matar ya ¡Por atrás, por atrás! ¡Echete, por atrás! ¡Uf! ¡Llévame a la barra! ¡Vamos! 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 ¡Ojo por ojo! Vamos bien, vamos bien, si podemos dejarme ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Te hiciste en dragón! ¡Qué bueno! ¡Aforzó! ¡Vente, vente! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Vamos a dejarla! ¡Vamos a dejarla! ¡Voy a ir a encontrar! ¡Voy a ir a encontrar! Oye... Marta ote! ¡Racha de asesinatos! ¡Se acabó! ¡Lévame a la batalla! ¿Te acuerdas esta roquita que ahorita nos estábamos haciendo mis héroes? Vente. ¿Te acuerdas esta roquita? No, no es imposible. Los van a pegar, tengan cuidado. Ok. Cuidado. No se me apete Oh no gk ¿Loki? ¿Loki? Ya 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 No, 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 no 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 No, no No, no No El siguiente Ha muerto un enemigo Oh, aquí está su cadavercito A la batalla Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo ¡No! No 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 ¡Ohhh! ¡No! ¡No! No! ¡Ay, Karim! Que grave Yo te lo dije Si, pero ya me había llegado a los… por atrás Jajajajaja ¡Tu equipo ha derribado una torreta! Me pregunto cómo el oso tiene el mismo nivel que yo, se supone que lo debí de haber dejado muy atrás. Me pregunto porque yo soy un alienata. No, no, no íbamos a hacernos al dada. Están empezando al mismo. ¡Vamos! 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 ¿Estás por allá? ¡Yo qué golpe! En el siguiente, umg ¡El siguiente! ¿Qué es lo que se siente? Necesito estar afuera. Hay que intentar ya matar a esta porque si no de todos modos nunca vamos a destruir la segunda torre de nuestro lado La verdad Necesito relajarte Uoh, gracias a Dios para atrás que viene el otro Usted no tiene la misma movilidad que yo, así que te voy a curar Pero estaba curada Si, pero era para que te dijeran no es para atrás No, 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 no Vas, 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 entren, entren, siguen, siguen Voy, 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 voy Ayúdame, ayúdame, ayúdame Cayó en la tramposinha Ayúdame, pallé No, mira No, me quito La A la cabeza Vientos, vientos, siguen, 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 van bien, van bien Ya, van a seguir en 5 segundos Ah, van, vientos, vientos Uy, te mando Yo, 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 ¿qué? Te puedo demostrarlo ¡Suscríbete! 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 ¡No se detenga ni un segundo! ¿Qué quiere? Es que la lluvia, pero... Mi mana tengo. La verdad no lo sé. Al menos que te quiera dar el blue. No, no está. Alguí de abajo. No, no está. No, no está. No, no está. No, no está. No, no está.